El proyecto como el que mencionaba Lila de Reconversión Ganadera para la Paz. O sea que tenemos que sacarle el humo a este momento, a este día y medio día para construir de manera propositiva, de manera creativa, de manera constructiva y participativa esas políticas públicas que en últimas nos afectan a nosotros. Las políticas públicas, las reglas de juego sobre lo público nos afectan a nosotros y tenemos que participar activamente, constantemente, construyéndolas y diseñándolas de la mejor manera. Esta política pública sobre ganadería y en particular sobre ganadería sostenible tiene que llevar a que la ganadería se transforme, a que cambie. Y en eso estamos todos trabajando, vamos a trabajar.